Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. El primer tema de esta noche será el campeón del fútbol colombiano, Millonarios, quien tras vencer al Deportivo Independiente de Medellín en penaltis, consiguió su anhelada estrella 14 luego de 24 años de sequía en la liga. El triunfo de Millonarios fue ampliamente celebrado en la capital y ahora se convirtió otra vez en el único club con más estrellas en el fútbol profesional colombiano. ¿A qué se debe este triunfo? Lo debatiremos esta noche aquí en 360. Nuestro segundo tema de la noche es el aparente nuevo esquema de basuras que entrará mañana a operar en Bogotá y que el alcalde Gustavo Petro afirma es transitorio y que obliga a reciclar. Petro ha explicado que su modelo de reciclación de basuras está listo en un 95% y que funcionará en la ciudad hasta que se abra una licitación para el desarrollo del modelo definitivo. Ahora muchos critican cuál es la novedad del sistema si mantendrá a los mismos operadores y que el punto del reciclaje no es tan positivo y se terminará asumiendo las tarifas de los usuarios. ¿Qué pasará con las basuras en Bogotá? Lo debatiremos esta noche también aquí en 360. Y para rematar al final será un tema de la apabullante victoria que tuvo el chavismo en las elecciones regionales en Venezuela ganando 20 de las 23 gobernaciones en disputa. Venezuela amaneció con el mapa electoral tenido de rojo a pesar de la ausencia del presidente Hugo Chávez quien convalece en Cuba tras someterse a una cuarta cirugía. ¿Por qué ganó el PSV? ¿Y qué significa para la oposición haber perdido las gobernaciones como Zulia y Tachira? Debate hoy aquí en 360 y no se vayan que en segundos empezamos con nuestros invitados. Y para hablar de inmediato de lo que es el fútbol por supuesto de no millonarios tenemos todas las posiciones mirándolo desde diferentes perspectivas de las conquistas que ha significado por supuesto esta estrella 14. Para eso le doy la bienvenida a tres amigos de la casa políticos internacionalistas pero también apasionados del tema. Al concejal Antonio Sanguino, a Ricardo García y a Miguel Antonio Galvis. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación porque normalmente venimos y hablamos de muchas cosas pero pocas veces nos sentamos a hablar de fútbol y eso es algo maravilloso. Mire Ricardo, yo estoy sin voz, les da la cuenta, hoy no puedo gritar. ¿Grité mucho? Grité mucho anoche, llevaba más de 20 años sin ir al estadio. Fui y salí satisfecho. ¿De partido? Lo vi por televisión. ¿Ustedes son hinches millonarios? No, no soy hinche millonarios, no soy hinche de Santa Fe, eso me permite observar con cierta neutralidad las cosas, con cierta objetividad, pero alguna vez, primero porque he vivido muchísimo tiempo en Bogotá y dos porque fui rector de una universidad del distrito, me he hecho amigo de ambos equipos pero con la distancia razonable frente a ambos equipos. Pero hay gente que no tiene equipo, yo tengo equipo, es malo pero tengo equipo. El análisis no lo vamos a hacer deportivo porque ninguno de nosotros somos comentaristas deportivos, pronto no somos aspectos en las tácticas, en las formaciones, pero sí podemos hacer un análisis real. Desde luego. General Antonio, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. A ti muy amable por la invitación. ¿Ustedes sin hinches millonarios o tampoco? Tampoco, no, no. ¿Es el único suyo? ¿Qué tal le pregunto con señor? ¿Y cómo vio el partido? Me gustó mucho, muchos nervios, vi sufrir mucho a los de millonarios. Dígamelo a mí que lo estuve al lado llorando. Fue un caucho que se tensó al máximo y afortunadamente para los hinchas de millonarios esa catorceava estrella llegó. Consejal, bienvenido. ¿Cómo le va a hacer? ¿Se imaginó alguna vez sentarnos acá a hablar de millonarios? No, no me imaginé. Y debo decir, yo soy hincha del Junior de Barranquilla, pero sufrí ese partido como si fuera hincha azul. ¿De verdad? Sí, yo, digamos, por un sentido elemental de ciudad, me ha alegrado mucho, si soy concejal de Bogotá, que Bogotá haya conquistado dos estrellas este año. Eso, por supuesto, no es un lodo del alcalde Petro. Ya vamos allá. Porque entonces nos tocaría pedir la reelección del alcalde. Buena cosa. Pero yo creo que hay que alegrarse, digamos, tanto la hinchada santafereña como la hinchada de millos merecían estos triunfos. Creo que Millonarios hizo además un excelente año, una excelente campaña en la suramericana, en este campeonato, el segundo semestre. Fue el equipo más regular. No merecía bien. Y al final, y al final, hizo un buen partido. Por supuesto que el DIN se le paró muy bien. Muy sufrido. Y bueno, fíjese usted que el arquero, que estuvo muy comprometido en el gol del empate, finalmente es el que resuelve el chico, porque hace el gol y tapa el último penal que le dio la estrella a Millonarios. ¿Qué cree usted que viene? Porque es un punto importante, es cuando se pasan 24 años de la sequía, se cuestiona muchas cosas. Se cuestiona el modelo. Millonarios ha tenido una reestructuración completa. Ha sido un equipo que en los últimos años ha pasado a nuevos inversionistas, propietarios, bueno, todo lo demás. ¿Eso cree usted que fue fundamental, digamos, en todo el esquema de lo que es este triunfos? Pues es que hay un compromiso muy grande, debe haberlo por parte de quienes se ocupan de ser directivos de estos equipos, tanto de Santa Fe como de Millonarios, por tener equipos altamente competitivos. Uno no entiende cómo Santa Fe estuvo 34 años sin ser campeón y Millonarios 24 años. Casi todas las capitales del mundo tienen equipos altamente competitivos. Y si no son las capitales, son ciudades muy importantes. En Italia, pues no será Roma, pero en todo caso es Milán la que tiene al Milán y al Inter. De manera que se trata, yo creo que de un gran compromiso en la medida en que los equipos representan un factor de identidad muy importante. Claro, no es de identidad profunda, pero es de identidad en algo muy importante que es la distracción, que es el deporte, que es el factor lúdico de un pueblo. Y por consiguiente hay responsabilidad. ¿Qué sigue? Pues mantener un compromiso muy serio por parte de estas directivas después de la reestructuración de Millonarios a fin de poder ser competitivos, no solamente en la Liga Interna, sino en la Libertadores, por ejemplo. No, y miremoslo en perspectiva porque lo que usted decía es muy interesante. Dos equipos de la capital y eran los que llevaban más tiempo sin ganar un campeonato. Eso deja mucho que decir. Es decir, dentro de... Y ojo, Hazán, con una hinchada tan impresionante como la que le demostró ayer Millonarios, pese a 24 años de sequía, uno podría pensar que las hinchadas están un poco ya pasivas y olvidadas. O sea, no, renacen inmediatamente cuando hay un poquito de calidad en un equipo. Hoy escuchaba que es la hinchada más grande. Es decir, no simplificándolo diciendo, bueno, es que Bogotá es la ciudad más poblada y por eso tendría una hinchada más grande. No, realmente es la hinchada más grande. Ahora, dentro del estadio se vivió una pasión impresionante. Miguel Antonio, el tema de la reestructuración, porque eso es un tema importante que quisiera discutir con ustedes. Es un equipo que ha sufrido una transformación desde el punto de vista administrativo a lo que está ahora. ¿Cree usted que ese es el modelo realmente importante dentro del fútbol para que sea efectivo, para que traiga títulos, para que traiga todo lo que la hinchada realmente está buscando? Bueno, no tengo un conocimiento del modelo administrativo que está empleando en este momento Millonarios, pero me parece muy interesante que este año los dos equipos de la capital hayan tenido un triunfo como el que han obtenido. Creo que hay un ambiente propicio para que el proceso deportivo en el distrito siga avanzando hacia un alto rendimiento. A mí me llamó mucho la atención el fervor, esa pasión que en Bogotá no se veía, se veía en Medellín, se veía en Cali, se veía en Paranquilla. La celebración al final fue muy grande. Yo vi personas tiradas en la calle, dando gracias a Dios por el triunfo. Yo estaba llorando en el estadio, realmente llorando. Y la angustia durante los penales, no le puedo describir si una persona en su casa estaba medio eufórica en el estadio, era angustia. Pero ya vamos a hablar de ese tema, vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos aquí 360. ¡Ahora sí nos podemos morir tranquilos porque Millos campeón! ¡Los sueños sí se hacen realidad! ¡Y eso lo hizo Millos! ¡Hace mucho tiempo Bogotá no vivía esto tan hermoso! ¡Qué chévere porque en medio de tanta violencia y de tantas cosas... ¡Campeón, campeón, campeón! Muchas gracias, muchas gracias por haber confiado en el equipo, porque había gente que no, que decía Millonario no va a hacer nada este semestre, pero que he mostrado la mano del técnico, cómo cambió a Millonario la mentalidad de un equipo y lo agradecido que está esta ciudad y está hinchada para con él. Gracias. Teníamos claridad de que Millonario se iba a ganar, Millos iba a ganar y es campeón, la 14. ¡Qué hinchada tan sufrida! ¿Usted ha visto una hinchada tan sufrida como esta? Bueno, ¿la de Santa Fe? No, pero además hay una generación que no había vivido esta experiencia, una generación completa esperando esta alegría. Pero yo quiero decir lo siguiente, a mí me parece que quizás de lo más importante es que hay, en el caso de Millonario es un ejemplo muy claro de que se puede ser exitoso desnarcotizando el fútbol. Uno de los temas más importantes, vosotros les preguntaba por el modelo de equipo, de inversión, de estructura, porque también se ha dicho una cosa es la estructura económica de un equipo y otra muy distinta es el manejo deportivo, lo que haga el técnico en la cancha, pero un equipo que tiene un respaldo, una estructuración, se consolida aún más y eso es lo que ha pasado con Millonarios. Sí, y me parece que ese camino tiene que seguirlo el fútbol colombiano en general, yo creo que tenemos que seguir presionando desde la sociedad civil, desde la opinión pública, desde las hinchadas también por desnarcotizar el fútbol y por convertir el fútbol no solo en una industria, en una empresa que genera dividendos para el país y para quienes se ocupan de él, sino también para la recreación, sobre todo para la recreación, para el esparcimiento, como decía Ricardo, para la construcción de identidades también, ¿no? Y también como un escenario para la convivencia. De las cosas que hay que resaltar es la celebración, digamos, civilizada que hizo la hinchada de Millonarios ayer. Y dentro del estadio se veía también, además el trabajo que hizo la fuerza policial, la organización fue impecable realmente en ese sentido. ¿Qué quiere resaltar usted? Hay un fenómeno en estos casos de los deportes hoy en día masivos, de afición masiva, y es el factor sociológico de la identidad. Hoy en día los deportes, y sobre todo deportes que son colectivos y que hay de competencia de uno contra otro, representan formas de identidad. Algún sociólogo decía que hay dos cosas que desde cuando se está chiquito, desde jovencito, se adquieren y se terminan con la tumba, que es un equipo de fútbol y un partido político. Pero ahora veo yo que ha entrado en crisis lo del partido político como factor de identidad. Si uno mira ahorita todo lo que es pasarse de un partido para otro. En cambio, en materia de equipos de fútbol hay una cosa extraordinaria. Y es que se forma una afición y ahí se va hasta el final. Ahora con la globalización de los medios de comunicación, claro, surgen nuevas identidades, que el Barcelona, que el Real Madrid, pero no se pierde la original, la primaria, la primordial, que es la del equipo de uno para sufrir con él. Pero mire, déjenme darle la bienvenida porque está con nosotros también en este momento. Pero hay hinchas políticas, hay hinchas políticas de toda la vida. Miren, está con nosotros ahora el presidente de Millonarios, el señor Felipe Gaitán. Presidente de Millonarios, qué placer, doctor Gaitán, por aceptar esta invitación y me imagino que usted es el hincha más feliz en este momento. Han entrevistado, se oye muy bajito. No sé si me escucha. Vamos a tratar de mejorar ese contacto con el presidente de Millonarios. 6, 7, 8. Mientras lo que usted decía, porque eso es importante, mire lo que mencionaba Ricardo, el tema de la hinchada. Cuando uno es hincha, uno empieza la pasión del fútbol muy niño. A mí me impresionó, yo tenía al lado mío un muchacho por ahí de unos 21 años, porque ustedes nunca habían visto a Millonarios campeones. Lloró, se agarró la cabeza, sufrió. Mejor dicho, uno vive la pasión del hincha de una manera muy distinta. Yo soy más parco, me quedé sin bosca ante todos los penales y el resto. Pero entiende uno realmente lo que representa el fútbol para una persona. Es decir, es mucho más que una identidad. ¿Usted era así con su equipo? No, yo soy también un poco menos, soy más apasionado con la selección, pero por supuesto que el sentimiento de hinchada, del hincha, digamos, es un sentimiento, es una pasión. Es una pasión más que una racionalidad. No igual que en los partidos políticos, como decía usted. ¿Cómo? ¿El partido político sí tiene menos pasión? Sí, no, también tiene un gran componente de pasión, por supuesto, digamos. Yo creo que, bueno, a veces en la política se aconseja no caer en la tentación del fanatismo, y ejercer mucho más la razón y la racionalidad. Pero yo creo que en el fútbol es prácticamente imposible pedir racionalidad. Si hay un elemento sociológico que mencionaba antes, que es la identidad, desde chiquito hasta la muerte, hay otro fenómeno que es antropológico, es el espíritu tribal, o sea, los deportes, y como esto, sobre todo el fútbol y otros deportes de esa naturaleza, despiertan un sentido muy tribal, de pertenencia muy fuerte, no secundaria, sino primigenia, como la familia, y es ahí donde se dan este tipo de manifestaciones altamente emocionales, en las que la persona se reconoce en un equipo, pero se reconoce mucho más de la cuenta, o sea, pasionalmente ahí, ese espíritu tribal, clánico, que está en el fondo de todos nosotros, y se despierta ahí. ¿Usted lo ha sentido? Bueno, yo no lo veo en mi vida personal, pero he visto como el niño pequeño, el adulto, la señora, o sea, como la familia se involucra, tanto en el tema hoy de millonarios, como en el tema de Santa Fe, y es un elemento de unidad familiar, es un elemento de convivencia, de relacionamiento, y creo que hemos avanzado muchísimo en el tema de las celebraciones, y en el tema del manejo de la euforia, porque en otras épocas esto podría haber desembocado en unas tragedias, y hoy creo que ya tanto el manejo que ha hecho la policía, como el trabajo que se ha venido haciendo, no de esta alcaldía, sino de muchas alcaldías atrás, y también de esta, en el tema del manejo de las barras, y el tema de la conducción y la capacitación a estas personas, hoy nos permite tener unas celebraciones bastante tranquilas, donde la gente puede expresar su euforia, su alegría, sin agredir, sin maltratar a las otras personas, obviamente que ahí estaría la hinchada de Santa Fe, y seguramente mucha gente sintió la presencia de esa barra, pero no hubo agresiones, me parece que eso es un gran avance. Lo que viene es una fiesta de fútbol muy grande, porque usted lo mencionaba, son dos equipos de la capital que van a jugar torneos internacionales, que van a traer buen fútbol al país, y por supuesto, aquí lo que gana no solamente es la hinchada, es el fútbol colombiano. Bueno, obviamente sus conclusiones, porque tratamos, ah, vamos a tratar de hacer de nuevo contacto con el presidente de Millonarios, el doctor Gaitán. Doctor Gaitán, bienvenido, y le repito la pregunta, me imagino que usted es el hincha más feliz de todos el día de hoy. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo vivió el partido? ¿Cómo le fue ayer? Yo estaba en el estadio, me imagino que usted también, ¿cómo lo sintió como hincha? Bueno, sí, soy el hincha más feliz a que comenzó el partido, estábamos en el parco con un grupo de invitados, familiares, y la verdad que, pues obviamente con el estrés normal del partido, una vez Millonarios metió un gol, pues obviamente con mucha alegría, después vino la preocupación por el tema de la pólvora y el empate, y al final, sin ninguna duda, mucha tensión. Antes de que terminara el partido, fuimos invitados a salir a la gramilla, para el grupo de invitados que tienen que salir en el momento de la premiación, y bueno, desde la gramilla me tocó vivir el tema de los penaltis, que fue bastante, bastante, diría que estresante un poco, pero que afortunadamente se nos dieron unas cosas y pudimos lograr el título. Doctor Gaitán, ¿qué viene para Millonarios? Porque la reestructuración, aquí lo estábamos mencionando, ha sido uno de los puntos más importantes, pero ¿qué viene ahora para Millonarios? Es un equipo con una hinchada gigantesca, apasionada, ¿cuáles son los pasos a seguir con Millonarios? Lo que viene para Millonarios, obviamente, está el reto de la Copa Libertadores, esta semana vamos a tener el sorteo en Paraguay, esa copa estará iniciándose en febrero, en el mes de enero tenemos igual la Superliga Millonarios contra Santa Fe, los dos equipos de Bogotá, yo creo que eso genera una expectativa muy grande y por supuesto, en lo que resta de estos 15 días, 3 semanas, estaremos anunciando y reforzando la nómina con la cual enfrentaremos los retos deportivos del año entrante. ¿Es cierto que puede darse la posibilidad de tener dos equipos? Y me piden los expertos que le pregunte, es decir, un equipo para que juegue el torneo local y otro para que juegue la liga, o eso es demasiado pedir a esas alturas. Yo creo que es un desafío demasiado grande hoy en día estar enfrentando liga, estar enfrentando diferentes torneos, tuvimos oportunidad de vivirlo este semestre, en la medida en que teníamos que de alguna manera escoger entre la 14 y la suramericana. Desafortunadamente en suramericana nos quedamos justo antes de la final en un partido que aparentemente y sobre la mesa se podía ganar, que fue el partido contra Tigres, pero creo que también de alguna manera eso permitió que pudiéramos tener un mejor desempeño en la liga y llegar a la final para lograr el campeonato que todos estábamos soñando. Por supuesto, pues queríamos contactarlo y felicitarlo, porque usted representa a Millonarios, representa a los jugadores, a la hinchada, y darle las felicitaciones por una excelente campaña, por un torneo muy grande y porque Millonarios está haciendo las cosas muy bien. Gracias, señor Felipe Gaitán, por habernos acompañado al presidente Millonarios. Vamos a hacer una pausa. Yo quisiera agregarles que la verdad es una felicidad muy grande como presidente Millonarios hoy, poder después de 24 años lograr un título, creo que eso es algo que merecía la hinchada de Millonarios y la gente de Bogotá y creo que va a ser muy especial este año, va a ser muy recordado porque fueron los dos equipos de Bogotá los que lograron el campeonato y bueno, ya estaremos jugando la Superliga y pues se vienen nuevos desafíos que estamos muy contentos de aceptar. Por supuesto, y lo estaremos acompañando hinchas como yo y los demás para ver qué pasa en ese proceso. Gracias de nuevo, señor Gaitán, por acompañarnos. Un verdadero placer. Vamos a hacer una pausa porque vamos a entrar a hablar de los temas calientes. Uno que tiene que ver con las basuras en Bogotá, el nuevo reto del alcalde Petro empieza mañana y por supuesto hablaremos también de lo que significó el triunfo chavista en Venezuela en las elecciones regionales. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados y el tema ahora es las basuras. Mañana empezaría a funcionar el nuevo esquema de las basuras propuesto por el alcalde Gustavo Petro y por supuesto la ciudad y el país están muy pendientes de cómo se adelante este nuevo proceso en Bogotá. Quiero darle la bienvenida a esta mesa también a Jaime Caicedo para hablar de este y de otros temas más. Jaime, un placer. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo ve usted el tema? Las responsabilidades mañana recaen sobre el alcalde y sobre la administración. Son muchos los retos también, pero el alcalde ha dicho claramente que está todo listo. ¿Cómo ve usted lo que está pasando con las basuras y la etapa que empieza mañana? Es un gran reto. Yo creo que desde el punto de vista de la ciudad ese reto había que afrontarlo, de alguna manera, dentro de una mirada de solución propositiva y que apunte a la transformación de fondo de lo que tiene que ver con el fenómeno, especialmente de los residuos sólidos en la ciudad. El concepto y la cultura, la vieja cultura de los botaderos de basura está mandada a recoger histórica, social y sanitariamente, hablemoslo claro, en las condiciones de hoy, el cambio climático, de los fenómenos ambientales y sobre todo de la calidad de vida de los habitantes de nuestra capital. ¿Usted cuando estuvo en el consejo insistió, no era concejal, en el tema basuras? Trabajamos mucho. ¿Le parecía que era uno de los temas puntuales? Trabajamos mucho ese punto porque, indudablemente, la afectación en todo sentido de la ciudad y, particularmente, la forma como el sistema de contratismo en cierta manera tomó prisionera, tomó rehén a la ciudad desde ese punto de vista, me parece que es el otro aspecto muy importante de esa situación que tiene que ser visto con objetividad en este momento. Consejal Sanguino, muchas veces nos hemos sentado acá a hablar de este tema en diferentes oportunidades, con diferentes invitados, pero mañana ya es la fecha. Mañana empieza a operar. ¿Ve usted cambios o no hay cambios? Yo veo muy poco de nuevo esquema. O sea, nos estamos enterando que tienen prácticamente un acuerdo hecho con Ciudad Limpia y Limpieza Metropolitana. El jueves el alcalde se reunió con Alberto Ríos, propietario de la firma Acio Capital. Están buscando desesperadamente a William Vélez. Tenía una cita al gerente del acueducto de Bogotá con William Vélez. Todo conduce a una contratación de los actuales operadores de aseo. O sea, quedan los mismos. Con unos agravantes que a mí me parecen preocupantes. Uno, hicimos unas inversiones en alquiler de volquetas, violando disposiciones legales que prohíben el uso de volquetas en ciudades o en municipios por encima de 8 mil usuarios. El decreto, por ejemplo, el decreto 1713 del 2002, es que el manejo de residuos sólidos, el manejo integral de los residuos sólidos, la perspectiva de ciudad, de basura cero, pues no aparece con esta administración. Eso viene del año 2002. Eso lo suscribió el gobierno de Andrés Patrán Arango. Claro, todos compartimos y coincidimos con esa perspectiva. Coincidíamos en el Consejo de Bogotá con Jaime Caicedo, con distintas bancadas, el Polo, el Mira, en fin. Pero yo creo que esto lo ha hecho mal. La administración lo hizo precipitadamente. El alcalde quiso evitar la libre competencia que parecía ser una circunstancia legal prácticamente inevitable. Lo ha dicho el superintendente de servicios públicos. Pero fíjese usted que al final vamos a terminar con el mismo esquema. Bueno, ahí... Subcontratando a los operadores. Hay que ver mañana por qué también... Y además de eso, y además de eso... No, es que ya negociaron con Lima y con Ciudad Lima. Claro, ya aquí lo tengo. Digamos, el señor de Ciudad Limpia, además Alberto Lozada... Y a William Vélez lo están buscando desde el jueves pasado. ¿Pero usted cree que William Vélez va a terminar negociando con el alcalde? Pues, a mí me deja una sensación agridulsa. Yo me siento, primero, me siento como en la patria boba. Semejante confrontación política. Semejante polarización de la ciudad para que terminemos en manos de los mismos. Bueno, mire. Segundo, la situación agridulsa es la siguiente. Bueno, esto tiene de bueno que no vamos a enfrentar una emergencia sanitaria. Porque lo que se revela con todo esto es que el acueducto no estaba preparado. O sea, acudimos a los contratitos en el lado porque no estábamos preparados. Puede haber un tema de fondo y es el siguiente. Son las etapas, son los tiempos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Le parece que hay cambios sustanciales? O como dice el concejal Sanguino, aquí realmente van a terminar los mismos haciendo lo mismo. No, yo creo que hay una nueva concepción. El tema de basura cero es un tema que ninguna administración lo había afrontado a fondo. Creo que hay una profunda inclusión social. Es un acto que las anteriores administraciones siempre le hicieron el esguince y no quisieron vincular. Incumplieron los mandatos de la Corte Constitucional. Y por primera vez en la ciudad creo que va a haber la posibilidad de un negocio para un sector deprimido que le ha hecho innumerable beneficio a la ciudad en unas condiciones realmente muy deplorables que nadie le había puesto realmente atención y creo que esa situación fuera del tema de una campaña que estábamos en Mora frente al tema ambiental, el tema de la reutilización de los diferentes productos, el tema del reciclaje, el tema... Pero mire, ya vamos a hablar de reciclaje porque he leído una columna que me dejó pensando mucho. De pronto ustedes la leyeron también este fin de semana justamente de Eduardo Behrens en el tema del reciclaje y ya lo vamos a abordar. Dice, el reciclaje no es negocio ni fuente de empleo. Antes le mandan un Twitter directo, se lo manda Jorge Rojas, usted sabe quién es. Le dice, no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Qué le contesta? Pues que yo no sé si es una declaración de autocrítica de Jorge Rojas. Porque quien no ha querido ver y no ha querido escuchar los argumentos de este debate, pues es la administración en cabeza del alcalde y en cabeza del doctor Jorge Rojas y del doctor Diego Bravo. Aquí ha habido una cadena de improvisaciones. Esta administración está advertida de lo que nos venía, de lo que se nos venía. Y aquí, pues, es tanta la improvisación que estamos acudiendo a última hora, a escasas seis horas de que el distrito asuma la operación de aseo, a negociar con los operadores. Ya mañana, lo importante, y lo han dicho absolutamente todos los sectores, es que a Bogotá le vaya bien. Nadie quiere que el alcalde fracase en esto. Por lo menos, esa es la impresión general. Veamos, antes de darle la palabra a Ricardo, qué ha dicho el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, frente al tema. Mayor ha informado reiteradamente en los distintos medios de comunicación el conjunto de medidas que la ciudad está tomando para que se inicie esta nueva etapa en el servicio de aseo. Una nueva etapa que va a estar caracterizada por la aplicación generalizada de la práctica del reciclaje de manera organizada y mecanizada, y por la existencia de un operador público. ¿Cómo ve usted el tema, Ricardo? Porque todos han dado su planteamiento inicial. Este es un reto formidable, pero un procedimiento improvisado, con muchos problemas. Es un reto formidable porque, como todos somos conscientes, tiene que ver con la salud pública y con un derecho de todo el mundo a la recolección de residuos y a su mejor tratamiento. Es un problema de políticas públicas, Hazán, y las políticas públicas hoy en día caracterizan un Estado moderno. Lo que se pone en evidencia en este caso es que por distintos motivos, actores distintos que han tenido comportamientos diversos, no vamos a hablar ahora de la responsabilidad de cada uno de tiempo atrás, lo que se evidenció fue no un Estado moderno en este caso. Un Estado moderno es políticas públicas y toma de decisiones. ¿Lo ideal cuál es? La concentración en la toma de decisiones y el cálculo de los efectos que va a tener para su eficiencia y la parte social, la inclusión social. De manera que aquí lo que ha habido es una política pública interrumpida. A mí me parece que la reflexión de fondo que hay que hacer para el futuro es que las políticas públicas estén tan bien planificadas y tan sólidamente institucionalizadas que no importa que cambie un gobierno con otro por la democracia, sino que tengan una continuidad por encima de los propios gobiernos en aspectos fundamentales como son los servicios públicos. Y dos, en materia de decisiones, aquí hubo una cosa que está por encima de los mismos comportamientos de los actores comprometidos, que es la fragmentación de la decisión pública. Porque es que la decisión pública aquí no solamente es la alcaldía, sino la Corte Constitucional, que colocó una cosa por motivos nobles, que es la inclusión social, una cosa superior que había que debe ser. ¿Es que ahí, bueno, usted está de acuerdo con lo que dice Ricardo Jaime? No, yo partiría de otro enfoque, desde luego. Es que, de todas maneras, hay una situación que debe ser tomada de con cuenta. En primer lugar, estamos ante, pienso yo, el fracaso del modelo privatizador de servicios públicos, que son esenciales y que afectan las condiciones de calidad y de seguridad y garantía de vida de la población. Y que tienen que ver con la sanidad y con todo lo que está relacionado con ello. Y, en segundo lugar, el hecho de que el mismo rodaje de ese tipo de negocio, la concepción, por ejemplo, de peso y tonelaje como forma de medición y de cobro, digamos, con relación al desarrollo del objetivo, del objeto de trabajo que tenían por delante, conduce a que los que estaban vinculados a esto como un negocio, consideren que ese negocio es muy bueno y no puede cambiar, y no puede cambiar en su esencia. Es decir, para llegar a basura cero, con el modelo privatizado actual, será imposible. Será absolutamente imposible. Eso está claro. Mire, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando del momento final, porque realmente mañana empieza a funcionar el nuevo esquema que planteó el alcalde en Bogotá, Gustavo Petro, y vamos a ver cómo funciona. Ya regresamos. Regresamos a 360, porque el tema es las basuras y lo que empieza mañana, supuestamente una nueva era en este tema en Bogotá. ¿Es una nueva era o no lo es? Y se lo pregunto porque usted ha traído documentación y hay un tema puntual. El tema es reducir tarifas, supuestamente uno de los argumentos fundamentales, es decir, pasando de este modelo a este, se reducen las tarifas. Hazán, es que aquí ha habido mucha mentira y mucha improvisación. Por ejemplo, una mentira, que estábamos preparados, no estábamos preparados. Si nos toca acudir a los operadores privados era porque no estábamos preparados. Esto debió haberse hecho con rigor, con consistencia, con, digamos, con gerencia. Con gerencia pública. Segundo, nos dijeron, rebaja de tarifas. Mire, aquí tengo la tabla. Esto es del diario El Espectador del día de hoy. Y aquí, según el anuncio, que está aquí en el diario El Tiempo, además del día domingo, que es el contrato de condiciones uniformes y el esquema tarifario, indica que va a haber aumento de tarifa en todos los estratos del 30%. Tercero, reciclaje. Bueno, pues imagínese si hasta hubo reuniones con golpes incluidos, porque un sector de la población recicladora no se siente aún incluida, ni sabe cómo va a ser incluida. Cuarto, aquí ha habido una negligencia. Mire, aquí tengo el documento de la CRA, que va a ser entregado oficialmente mañana al señor alcalde mayor de Bogotá, devolviendo y objetando el estudio de las áreas de servicio exclusivo, que demoraría más la licitación que desde el año 2010 debimos haber hecho. Porque si vamos a tener un operador público, ese operador público va a tener que incursionar en una licitación, ofreciendo mejores tarifas, ofreciendo mejores servicios, y por supuesto facilitando una inclusión de la población recicladora. De tal suerte que, digamos, un buen propósito termina extraviándose en el camino por improvisación y, como decía Ricardo, por falta de consistencia en la construcción de una decisión pública y de una política pública. Concejal, usted acaba por esos argumentos. ¿Qué le dice usted, Miguel Antonio? Bueno, primero que las tarifas no las puede subir el acueducto unilateralmente. Eso está reglamentado por... No, pero aquí está. No, no, pero es que eso no lo puede hacer unilateralmente. ¿Qué le dice algo por el acueducto de Bogotá? Justamente, justamente, por eso los servicios públicos están reglamentados y tiene que ser la Crala que autorice esos aumentos. Y todavía no tenemos, porque tenemos un esquema de transición. Tenemos un esquema de transición. Yo creo que ha habido temor, ha habido una contradicción frente a los nuevos sujetos que están entrando en este proceso. y los sujetos que tenían el monopolio de la operación del tema del aseo. Yo creo que hoy, con algunas dificultades, porque primero que todo esto obedece a una sentencia de la Corte Constitucional, o sea, si aquí quisiéramos echarle la culpa al alcalde de improvisación, es que el alcalde está tratando de resolver un conjunto de problemas que en el pasado no se produjeron. Eso ya lo sabemos. El tema de fondo es el siguiente. Mañana empieza a operar. Lo que estamos viendo es que hay operadores de los que supuestamente no iban a estar. ¿Qué van a estar? Ese es un escenario. Nos salvamos de la energía sanitaria. Otra de las preguntas es la siguiente. Uno de los argumentos es que se van a bajar las tarifas. El concejal San Guino dice, se suben, se suben un 30%. No vayamos atrás, vayamos adelante. Frente a esos argumentos, ¿usted qué dice? Hay dos necesidades ineludibles. Una, que han cambiado todo el panorama. Uno es el tema de la inclusión social de la población recicladora. Esa es una exigencia a la que hay que responder. Y hay un mandato de la Corte Constitucional. Y dos, hay un tema medioambiental, que es poner en práctica desde ya el tema del reciclar. O sea, son dos necesidades peritorias que van a implicar un nuevo modelo. ¿Cómo se responde a eso y cómo se le responde eficientemente? Ese es el problema. Se le va a responder, pero no estoy seguro que sea de manera eficiente. Ahora, hay un periodo de transición. Un periodo de transición de un año para hacer una licitación bajo un nuevo modelo. Un periodo de transición que yo creo que va a terminar un poco como entre aguas tibias. Es decir, ahí no va a haber un nuevo modelo. Lo que va a haber es algo más o menos llevadero. Y, por fortuna, de pronto puede haber algo que faltaba. Que en políticas públicas tiene que haber necesariamente un consenso mínimo entre los actores que intervienen, que es las instituciones, los usuarios y las empresas privadas. Pero mire, vámonos a lo menudo y a lo simple. Pero Hassan, ¿usted me permite una réplica? Nuevamente, para que puedan entrar también. Hay una entrevista en la silla vacía que le hacen a Adriana Ruiz, la abogada que litigó, digamos, en favor de los recicladores desde el año 2002. Y ella dice una cosa que me parece muy importante, que coincide con lo que dice Benes en la columna del domingo, del sábado del domingo. Y es que si usted carga la retribución económica de los recicladores a la tarifa del usuario, paradójicamente, en nombre de la justicia social, le está haciendo un gran favor a quienes deben financiar la actividad recicladora, que son los grandes industriales, que son los que finalmente tienen que hacer el cierre del negocio, pagando mejor y pagando directamente a los recicladores el reciclaje. Lo que quiere decir que estamos subsidiando a los industriales vía tarifa, la actividad recicladora. Me parece que es un argumento que hay que tener en cuenta. Es un argumento que es un argumento que hay que uno traerle a los recicladores. Pero lo que dice Benes es que eso no es un negocio para los recicladores, es una necesidad social de la que tiene que hacerse cargo el Estado. Esto es un servicio. Yo pienso esto, indudablemente, un servicio público, en toda intención de cambio, hay algo de improvisación, porque de todas maneras hay que constituir algo nuevo. Yo creo que estamos sujetos a un reto, y ese reto veremos mañana cómo empieza a manifestarse. Lo importante aquí es que los factores de intencionalidad y las promesas que se han hecho se mantengan. Y es necesario no solamente estar vigilantes frente a la administración y frente al resultado, sino también en la medida en que se pueda cooperar y ayudar a que esto funcione y resulte bien. A mí me parece que la idea de área despejada es una idea mucho más completa y mucho más profunda que lo que hasta ahora se venía manejando. Mire, el presidente Santos ha dicho lo siguiente. Dijo, si el modelo no funciona, entonces serán las entidades estatales y no el gobierno el que intervenga en servicios públicos. Es decir, esto es una decisión y es una responsabilidad neta del alcalde, es su competencia, es su autonomía, pero también, como usted lo plantea, pues evidentemente no solamente están los bogotanos y la oposición mirando, es todo el país, es un modelo. En ese sentido, Miguel Antonio, ¿qué es lo que está en juego? Porque está en juego también lo que usted planteaba. No, acá hay un fallo de la Corte Constitucional que está diciendo a estos señores recicladores hay que incluirlos en el modelo. Pero yo sí veo un cambio o una transformación en el modelo. El tema mismo del relleno sanitario tiene un año de vida. Y a este ritmo necesitamos no sé cuántos rellenos sanitarios para seguir avanzando. Si no se hace un corte desde el punto de vista ambiental y generamos un cambio cultural para que desde la fuente se recicle... Usted me preguntaba hace unos minutos... No podemos avanzar. Espera, si había comprado las bolsas. ¿Usted ya las compró? Yo ya las tengo. ¿Usted ya tiene las bolsas blancas y negras? Tengo las bolsas blancas y negras. Y además con mi familia hicimos ya un ejercicio de cómo debemos enfrentar el tema. Creo que todos debemos hacerlo. En donde yo vivo se hace ya el reciclado. Hace rato. Sí. Y con su responsabilidad. En mi casa también, pero me duele mucho ver esa imagen. Yo la veía cuando tenía 10 años de edad, una bolqueta recogiendo basuras en Bogotá. Eso no es ningún cambio hacia adelante. Es un cambio hacia atrás. 30 años atrás hemos retrocedido. Este es un proceso de transición donde estamos dando respuesta. La administración está dando respuesta a un proceso que es necesario redireccionarlo. Lo que pasa es que también hay que decirlo. Esta misma crítica de la improvisación se ha dado en otros escenarios. Y ese ha sido un argumento que ha sido recurrente en todos los procesos. Pico y placa, transmilenio, todo el tema que hemos venido manejando. Siempre se ha venido argumentando la improvisación. Y yo creo que si bien es cierto hubo una gran oposición por parte de quienes tenían los grandes contratos y querían la continuidad de esos procesos lícitamente. Los van a tener. Sí. Seguramente vamos a necesitar de ellos porque no se pueden hacer las transformaciones de manera radical. Más William Vélez y más Alberto Ríos. Me decía aquí como un elemento de... Con un nuevo esquema. Veámoslo como un punto de referencia sin disculpar improvisaciones. La Corte dice ordena a la Alcaldía Mayor de Bogotá que defina un esquema de metas a cumplir en el corto plazo con destino a la formalización y regularización de la población de recicladores que contenga acciones... Ricardo, ¿y sabe qué dice la Procuraduría en su último informe que en materia de inclusión de la población recicladora sabe cuál es el nivel de ejecución de lo que ha hecho esta administración? Cero. Bueno, si sin disculpar... Cero. Veamos qué ha dicho también el alcalde Gustavo Petro en su cuenta en Twitter y volvemos a la mesa de adelante. Felicitaciones a los jugadores, a su técnico, a sus barras e hinchas. Ustedes, millonarios, le dan... Bueno, ese Twitter realmente no era el que estábamos buscando. ¿Cuál es millonario se estaba refiriendo? ¿A los de las basuras? No sabemos. Usted ya no entendió por ese lado, pero realmente eso sí es totalmente distinto. Jaime, le doy la palabra. No, yo pienso que finalmente estaba todo por verse, desde luego, desde el punto de vista de los resultados. Pero me parece muy importante, aún si tiene que recurrir el alcalde a tener que apoyarse en las empresas privadas que estaban haciendo esa función, pienso que no lo va a hacer en las mismas condiciones de antes. Y que de todas maneras tendrán que ajustarse a un nuevo proceso que tiene que venir hacia adelante, que yo creo que sí es un paso adelante, pero no es un retroceso. Yo no creo que las bolquetas sean un retroceso. Los carros compactadores correspondían a un modelo de compactación por peso y tonelaje, que era lo que se pagaba y lo que se ha venido para nosotros. Pero también pagamos área limpia. También en la tarifa de ahora hay área... en el concepto de ahora hay área limpia. Eso no es invento de... no, es que aquí estamos pagando área limpia, pero nosotros pagamos recolección, barrido y limpieza. Y escombros... Los escombros eran responsabilidad del distrito. Y el Prado se llamaba con bolquetas. Sí, pero lo que no puede hacer... ¿Cómo que no va a ser un retroceso que pida un decreto en virtud de una alerta amarilla al alcalde para decir... Para decir, no, no, es que aquí tengo... Eso sí es un retroceso. Porque lo que empieza, empieza mañana. Yo en todo caso no veo como mal que se pongan de acuerdo de pronto las instituciones públicas y las empresas privadas finalmente para optar por algo perrovisionalmente bueno para... Pero entonces no nos hubieran vendido un discurso, la toma del acueducto, la estatización y ahora sirviendo lo nuevo. ¿Para qué nos echaron esa carreta? Pero yo les quiero decir lo siguiente. Yo no sé que le demos la improvisación a una virtud pública. Bueno, ahí están sus argumentos. Vamos a hacer una pausa porque al regreso entraremos a hablar de un tema también que tiene connotaciones políticas muy interesantes desde lo que pasó en Venezuela este fin de semana. No se vayan, ya la que se... Este era el regalo que el pueblo de Venezuela le tenía preparado a su comandante. Este era el regalo. El mapa pintado de rojo, rojito, por los cuatro puntos cardinales de la patria. Regresamos a 360 grados y la verdad es que sí, el mapa quedó pintado de rojo. Jaime, si uno mira lo que significa este triunfo, pues, novelas presidenciales, ganó el presidente Sáenz y ganó con ventaja. Ahora ve uno este mapa y a la oposición, pues, para darlo en cifras más o menos, de 23 gobernaciones, ganó 3. Si uno lo ve en perspectiva, ¿eso qué significa? Y perdió 5, 7, algo así. Es decir, el chavismo gana 20, gana 20. Cuando uno lo ve de esta forma de milagro y ustedes lo dirán y lo analizarán, pues, Capriles se mantuvo en Miranda. Pero, ¿cómo queda la oposición después de estas elecciones locales, podríamos decir, en Venezuela, regionales? Yo creo que hay que mirar el fenómeno de... Un problema con el micrófono. Vamos a tratar de resolverlo. Mientras tanto, Ricardo... A ver, si estas elecciones ya fueran solas, sin contar las de octubre, serían muy importantes de suyo para el chavismo. Ya solas, como elecciones regionales, serían un factor muy ventajoso para el chavismo. Pero lo es más, si se tiene en cuenta que en octubre ganó también en las presidenciales por 10 puntos porcentuales. De manera que aquí lo que se hace es rubricar un triunfo que hubo en octubre. ¿Eso qué significa? Que el que perdió en octubre, que fue la oposición, sufre las consecuencias negativas de una derrota en octubre. No se recuperó inmediatamente, sino que la ola de octubre alcanzó para que ahora ganara mucho más el chavismo y conquistara cuatro o cinco estados más que estaban en poder de la oposición. Particularmente estados tan importantes de Hassan como Zulia y el Táchira. De manera que en esas condiciones hay, por supuesto que cambia el panorama, pero veámoslo en perspectiva. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que, digamos, es inevitable, es inocultable que hay una consolidación del oficialismo, del chavismo, del partido de Chávez. Que hay una, digamos, una desmejoría en el comportamiento electoral de la oposición. Parece que la oposición recibió un golpe muy fuerte con lo de octubre. Y ahora se refleja en diciembre. Pero eso no niega los desafíos que tiene la sociedad venezolana. La sociedad venezolana tiene que evitar el unanimismo, si quiere ser una sociedad democrática. La sociedad venezolana tiene que permitir que, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela supere a Chávez y se consolide como una fuerza política. Porque todavía sigue siendo una fuerza política que depende de un liderazgo muy fuerte en cabeza del presidente Chávez. Todavía hay la incertidumbre de qué pasa con el chavismo sin Chávez. Y yo creo que esos son los grandes desafíos. Bueno, ya les voy a preguntar por Maduro y evidentemente todo lo que ha significado el nuevo tema de la enfermedad del presidente Chávez y las operaciones en Cuba. Miguel Antonio, este panorama de electoral de este fin de semana en Venezuela, ¿usted cómo lo analiza? Bueno, yo haría un análisis desde la perspectiva de la ciudadanía social. La oposición viene haciendo un ejercicio de la ciudadanía civil y política, los derechos civiles y políticos, de las libertades. Antonio habla de que haya un multipartidismo, que no vaya más a llegar al unanimismo, ¿cierto? Ese, digamos, es el discurso de la oposición. Bueno, mientras que el discurso del chavismo es el discurso de la inclusión social, es el discurso de las libertades, y no solamente las libertades, sino los derechos sociales, económicos y culturales. Y creo que en América Latina hay una tendencia hacia ese sector, hacia consolidar los derechos civiles, económicos y culturales. Nosotros en Colombia estamos muy lejos, por eso hay que celebrar lo que está haciendo el alcalde mayor. Bueno, pero aquí estamos en el mismo unanimismo. No, pero es que tenemos una ventaja, es que la capital la dirige a alguien distinto, a la coalición de gobierno donde está el Partido Verde, donde están los diferentes partidos, ¿cierto? Y justamente por eso es posible ir avanzando en otros modelos. Yo pienso que ese modelo que se está consolidando en Venezuela, en el modelo de desarrollo local y regional, porque no solamente hay que mirarlo desde el chavismo como figura individual, sino que se está demostrando que eso está entrando en los municipales y en los partidos. ¿Usted cree en las excusas cuando empiezan a decir que uno de los temas para esta derrota fue la abstención? ¿Que realmente eso influyó en el marco de la política? No, es sobre la base de la abstención que quienes participan configuran unas tendencias en que gana alguien en la democracia y pierde a alguien. Yo creo que esta derrota, digamos, de la oposición, lo que le plantea es unos retos en toda la democracia para recuperarse, como dijo uno, el mismo representante de la oposición. Nos fue muy mal, tenemos que recuperarnos y eso es parte del juego democrático. En todo caso, lo que aquí se ve es que Chávez, enfermo, ganó aún unas elecciones sin estar presente. ¿Barrió? Barrió, lo que plantearía el reto de que si hubiese elecciones pronto presidenciales, podría de pronto Chávez ganar sin estar en la lista electoral, sin estar en la arena electoral. Podría ser un poco como el CID que ganaba las batallas al final sin estar presente, estando muerto. Le damos declaraciones justamente de Enrique Capriles frente a este tema. Uno no escuchaba de los candidatos del gobierno, ni propuestas, ni nada. Lo único era pedirle a nuestro pueblo, después aprovechando una circunstancia, pedirle a nuestro pueblo salir a votar por la salud de nuestro presidente. Nada tenía que ver el proceso de hoy con la salud del presidente de la República. Muchos decían que era una apuesta peligrosa la de Enrique Capriles haberse lanzado a esa gobernación. Mucho más se llegaba a perder. Vimos que ganó, la mantuvo. ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera perdido esa gobernación? Seguindo en cuenta que es Miranda, de gran población, controla unos temas fundamentales en el tema de Caracas y también que hubiera quedado la oposición sin su líder prácticamente eliminado. El liderazgo de Capriles es un liderazgo, digamos, bastante compuesto desde el punto de vista de la pluralidad de factores que inciden en esto y naturalmente el carisma personal, pero de hecho, ante una elección puramente regional, es importante destacar que logró mantenerse. Ahora, a mí me parece que eso no les dice del fenómeno general, que es el triunfo del chavismo, del triunfo con el presidente enfermo y de todas maneras en una perspectiva de una relativa incertidumbre sobre el futuro inmediato de Venezuela. Lo importante de todo esto es que se consolida con la votación de ayer la lógica de un proyecto que tiene un arraigo popular firme y permanente y los factores de la abstención electoral no lo afectan. ¿Usted no cree que esa es una excusa, digamos, que el tema... No, de ninguna manera. Están planteando desde la oposición y dicen, no, es que hubo abstención del 53, la gente no salió a votar y eso afectó el proceso. Es que la propia abstención en el caso venezolano, donde hubo 83% de votación presidencial hace tres meses, ahora es ya un mensaje político, es una toma de posición política de una parte especialmente de la franja que votó por la derecha en el momento de la elección presidencial. Cuando hay abstención, tiene ventajas quien está mejor organizado, ¿no? Claro. Sí, yo además quiero, y quien tiene el poder, pero yo quiero decir lo siguiente, es que quizás pudiéramos encontrar un resultado mejor de la oposición si Capriles, que era el referente de la oposición, en vez de concentrarse en una candidatura en un Estado, hubiera liderado la campaña nacional de la oposición para conquistar el poder local y regional, ¿no? Y además de eso, también hay que reconocer que el chavismo, el oficialismo, logró explotar muy bien el liderazgo de Chávez en la campaña de octubre y ahora la enfermedad de Chávez prácticamente... Por seguridad, ¿no? Claro, convirtieron eso en un referente y en un acto de solidaridad con el presidente. Pero mire, le agrego, le agrego, lanzó figuras del chavismo porque hay varias. Aquí vemos que es un ajedrez político muy variado. Lanzar a Tarek Al-Aizami, lanzar, digamos, a Elías Jagua, a competir con Capriles, lanzar, digamos, a Rangel Silva. Es decir, apuntarle con cabezas importantes a las gobernaciones también le sirvió. Es decir, es un hombre que jugó muy bien sus cartas, ¿o no, Miguel Antonio? Sí, ya no es un proyecto individual. Ya no es un proyecto solamente de un líder, sino que ya se están formando, se han venido formando varias ligas que hoy están empezando a jugar en los escenarios regionales. A mí me parece que ese ejercicio es un ejercicio que va consolidando un proyecto político que en el tema de lo municipal, en el tema de lo departamental, tiene que ver más con la política social y con las... En el tema presidencial la gente estaba dispuesta a una transformación que era billeteria, pero en lo local, en lo regional, la gente sí le está apostando a las políticas sociales. Política social o no, Miranda por lo menos, y Enrique Capriles ganó mucho con el tema social. La gran pregunta, y quiero enfocarlo ahora con ustedes, es, no solamente ha sido las elecciones, ha sido la designación de Nicolás Maduro como ese heredero político en ausencia del presidente Chávez. ¿Usted cómo lo ve, Ricardo? Pues dos cosas, el chavismo se ha esforzado ahora en esta campaña regional por establecer y consolidar un conjunto de cuadros dirigentes, a casi todos los mandó a ser candidatos de los estados, casi todos están ahí. Y dos, hizo la jugada completa porque de una vez nombró sucesor, o sea, sucesor en caso de que falte, y al mismo tiempo como un cuadro general para poder consolidar la estructura partidista con élites dirigentes, de manera que allí hay una jugada importante hacia el futuro. En el caso de Maduro, con lo que acaba de suceder ahora, si tuviera que enfrentar el reto de someterse a una campaña presidencial, yo creo que la jugada que se hizo en esta ocasión le va a servir como plataforma para entrar con fuertes bases, digamos. ¿Está de acuerdo? Sí, yo creo que, digamos, yo creo que en todo caso sigue habiendo un gran desafío para el chavismo, y es sobrevivir sin Chávez. A pesar de esta jugada... A pesar de que hayan ganado gobernaciones y todo lo demás. De todas maneras, el peso del liderazgo de Chávez es absolutamente vital para el proyecto del chavismo. También hay un desafío para la oposición. Yo sí creo que, digamos, un modelo que redistribuye mucho más la renta petrolera, que es una cosa saludable para el caso venezolano, de todas maneras no puede sustituir la necesidad de una democracia, y una democracia se funda en la alternancia política. La democracia venezolana necesita, claro, partidos fuertes y partidos que puedan alternarse en el poder, como ocurre en las democracias modernas. Y creo que ese es el gran desafío que le debe a la democracia colombiana la oposición que terminó disminuida en esta contienda electoral. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos, porque vamos a seguir hablando en la recta final de lo que fue este triunfo del chavismo en estas elecciones regionales en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. En el Estado Miranda, del Movimiento Primero Justicia, Capriles Radonsky, con el 50.35%, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jagua, 46.13%. Y frente a esos resultados, dice, por ejemplo, Aristóbulo Isturis, gobernador electo de Danzo Ategi, dice, no soy hipócrita, pero para que la victoria fuese perfecta, me hubiera gustado que Elías Jagua fuese gobernador de Miranda. Es decir, ellos sabían lo que se estaba jugando en Miranda, y es un tema muy importante. Miren, dos preguntas. Le escriben, Jaime, un nacido telediente y colaborador de este programa. Me dice, por favor, pregúntale a Jaime Caicedo, ¿el proyecto de Gustavo Petro en Bogotá es similar al socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez? No creo. Hay muchísimas diferencias. En primer lugar, por la proporcionalidad de la alcaldía de Bogotá con comparación con un Estado como Venezuela. Y desde luego, porque, aunque Petro tiene una serie de ideas muy importantes y representa, digamos, una cierta postura de la izquierda, no se ha planteado ni mucho menos esto. Hace unos años él habló del socialismo del siglo XXI, no es su tema hoy. Está hoy frente a otros retos, y yo los respeto. Los respeto y los considero en este. Pero lo que se está diciendo, tratando de presentar a Petro, pues como el representante del chavismo en Bogotá para crear la subversión y todo eso, me parece que es una exageración absolutamente inconveniente y que no corresponde con las realidades, digamos. Mire, Ricardo, escribe también Alex y dice lo siguiente. Con los delitos electorales que se cometan en Venezuela, en otro país, muchos ganadores estuviesen hoy tras las rejas. ¿Qué dice usted al respecto? No, pues es que los delitos electorales son para investigarlos y para sancionarlos. Una cosa es el análisis político frente a unos resultados que son un hecho que revelan unas tendencias que no exculpan en absoluto cualquier comisión de un delito que debe ser rechazada enormemente y condenada ante los tribunales. De manera que uno simplemente analiza unas tendencias de comportamientos electorales que se establecen después de unos resultados por una autoridad. Pero, de otra parte, si hay delitos, el problema es si los delitos de pronto alteran esas tendencias. Hay que ver el tamaño de esos delitos, pero los delitos son condenables. Otra cosa es si un delito altera unos resultados y unas tendencias electorales que están, digamos, señalando tendencias. Ese es el tema de Maduro, me dejó con una inquietud de tal manera que quisiera expresarla. Nicolás Maduro es un hombre que viene del movimiento obrero, digamos, y de una franja de la sociedad venezolana que no es propiamente la que esté más representada en el seno del actual aparato de poder, digamos. Y, naturalmente, como figura joven que se ha ido posicionando en el marco de la organización civilista bolivariana, etc., deja, de todas maneras, una preocupación grande. Porque Chávez tiene su carisma personal, pero Chávez viene de la estructura militar venezolana. Y ese factor, la pregunta que uno se hace es ¿en qué medida Maduro realmente puede nuclear, digamos, ese conjunto de factores? Que lo tienen otros, que lo tienen otros... Que lo tienen otros líderes del movimiento del Partido Socialista Unificado. Mire, importante porque al final de cuentas, y lo estaba diciendo usted, Miguel Antonio, pues ya no hay caudillismo, ya hay figuras. ¿Usted cree que ya en el chavismo se puede sobrevivir sin Chávez? Independientemente si falta mañana, en un mes, en un año, ¿seguiría el chavismo ocupando el poder en Venezuela? Bueno, es una incógnita, es indiscutible el peso que tiene Hugo Chávez en este proceso. De hecho, pues, es en torno a su figura que se genera todo el proceso político. No, pues los discursos, absolutamente todo es más. Si él no designa, parecería que no hay un sucesor definido. Los discursos de lealtad... Pero, indiscutiblemente, se ha venido haciendo la construcción desde lo local y hacia lo regional. O sea, ya no es un fenómeno aislado, sino ya hay un proceso que tiene arraigo en los municipales. Es como si nosotros aquí, en las 32 gobernaciones, alguien se ganara 30. No, pues es un barrido. Exacto, eso no lo ha hecho ningún partido en Colombia. Creo que en la historia no existe esa figura. Entonces, eso, pues hay que mirarlo no solamente como un fenómeno personal, sino que detrás de eso tiene que haber alguna... Quedan 30 segundos. ¿Cuáles son sus conclusiones de acabarse de este debate? Habría que preguntarse de si, no estando Chávez, todo el mundo se unifica alrededor de Maduro. Esa es la gran pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, y creo que todos nos la estamos haciendo. O si se abren unas disputas internas al interior del Chávez. Concejal Antonio Sanguino, como siempre, un verdadero placer. Gracias por estar en la invitación. Gracias, muchas gracias. Mira, Antonio Gálvez, gracias por aceptar la invitación. Un verdadero placer. Y tenemos varios temas pendientes sobre la agenda que no vamos a dejar atrás. Ricardo García, gracias por aceptar la invitación. Y Jaime Caicedo, gracias por aceptar la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Ojalá con una mejor voz después de ese triunfo de millonarios, de gritar tanto en el campín. Hasta mañana y gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.